Hacer del Cerro de la Virgen un espacio por el cual se identifica la ciudad de los Andes, ejecutando diversas mejoras en los accesos, reforestación y miradores que permitan contemplar el gran Aconcagua, es el objetivo del ambicioso proyecto que se encuentra impulsando la oficina de la Secretaría Comunal de Planificación. Para ello ya se trabaja en la obtención de los recursos para la primera etapa que contempla la cima del cerro, así lo indicó el arquitecto Felipe Barrios. El proyecto consiste en la intervención de la cima del Cerro de la Virgen, ese es el caso que está más avanzado, pero también tenemos la intención de intervenir los senderos y los accesos del cerro, tanto el acceso vehicular como el peatonal. Se trata de una obra que significaría llevar adelante fondos por más de 140 millones de pesos, pero donde según el profesional los alcances que se podrían lograr son inconmensurables, haciendo de este espacio físico un lugar de atracción turística. El proyecto plantea la identificación de la zona, del uso que se le da a la cima, todos sabemos que la imagen de la Virgen le dio un uso al cerro, le dio su nombre también, por lo tanto es un ente muy importante, por lo tanto la liturgia en la cima del cerro es una función que se va a mantener y que se va a potenciar, pero también hay que reconocer que hay otro tipo de usos que se le ha dado al cerro y que han venido surgiendo, como el downhill, por ejemplo, el descenso en bicicleta y la escalada deportiva. Junto a ello también se busca poder contar con luminosos miradores, con una arquitectura única, los que se ubicarían en todo el trayecto hasta llegar a la cima. Que son varios los miradores que se reconocen dentro del cerro, tenemos vistas hacia todos los lados, digamos, norte, sur, este y oeste, muy potentes, por lo tanto hay que aprovecharlas de mejor manera, pero claramente todos los andinos, los andinos más antiguos saben que una de las deficiencias que podría tener este proyecto es el recurso hídrico, porque siempre se ha querido potenciar a nivel arborio el cerro, y es un desafío tremendo, y estamos trabajando y vamos a ir presentando los proyectos paso a paso. Ante esta problemática, Barrios indicó que se cuentan con acciones de agua de regadío, lo que permitiría poder destinarlas en el riego de las especies arborias ubicadas en el lugar. Para ello solo se necesitaría contar con bombas que impulsen el vital elemento hasta lo más alto del cerro, para luego efectuar el riego por gravedad. Es de esperar que este proyecto llegue a buen puerto y no se quede solo en anuncios, como han sido las propuestas presentadas durante los últimos 10 años.